Y ahora sí, señores, esto llega a su fin. Los últimos lanzamientos de este año 2021 a cargo de Titanio Records y toda esta gama de artistas que tenemos para que ustedes lo disfruten. Y vamos a empezar con esto que es para que uno termine el año bailando, divertido, agradable el momento con la familia y los amigos. Empezamos con Nancy Los Tecacumbia y esta buena rola que se llama Sueño Contigo, sí, Nancy Los Tecacumbia, con Sueño Contigo, una buena rolita para dedicar, para bailarla con ese cariño especial que uno tiene, que ya sabe, ¿no? ¿Y con quién más? Pues con Titanio Records, sí, Titanio Records, señores. No se pueden perder estos lanzamientos para disfrutarlo en familia, con su parejita, con su cariñito, con su cachondés. Échenle ganas este fin de año bailando con los lanzamientos Titanio Records. Y Nancy Los Tecacumbia. Y ahora nos vamos con esto. Esto que es una sensación. Minero Latino, tu mayor bendición, sí. Minero Latino, señores. No se pierdan este nombre este fin de año gozando con Minero Latino. Y Titanio Records, sí, recuerden los lanzamientos de la mejor cumbia sonidera, mejor cumbia para bailar, están en Titanio Records. Pues esta, esta es la casa de la buena cumbia para gozar este fin de año y el año que empieza, sí, con Minero Latino y Titanio Records, acabar bailando este año. Y ahora nos vamos con esta buena rola del... El gran amigo del chamisal, sí, señores. El Nelly Pedraza y los gualaperos de la cumbia. Para todos ustedes, esta canción que se llama Cumbia, la fronterona. Desde el chamisal, San Juan de Aragón, ¿verdad ustedes? El árbol lejos en salud. Esta buena rola cumbiambera, la buena cumbia sonidera, desde San Juan de Aragón. El chamisal, ¿a cargo de quién? De Nelly Pedraza y los gualaperos de la cumbia en Titanio Records. Y, señores, esto es todo por hoy. Los lanzamientos de Titanio Records acabando este año. ¡Ah, se me olvidaba! Lo mejor, lo dejamos al último con la buena rola de La Cerrada LC. Espérale, un buen rock and roll para toda esa banda que le gusta el rock and roll. Para andar bailando con su chica, la chica rockera. Calita, J, C, los calones, venisa. Sí, La Cerrada LC y su canción Esperaré con Titanio Records lanzamientos. Esto es todo ahora sí. Los lanzamientos de Titanio Records fin de año. ¡No se pueden perder! ¡Porque el año viejo! ¡El año viejo! ¡Tapó!